Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Bueno, voy a contar la verdadera razón de por qué Espinosa de los Monteros se marcha de la política española. Evidentemente, ¿qué pasa? Que es que yo tengo vía directa con Espinosa de los Monteros. Nada, nada de eso. Absolutamente nada de eso. ¿Qué pasa? Que yo conozco su vida en absoluto. Nada de eso. Lo que voy a dar es mi opinión. Es una opinión. Es una opinión, no es porque haya hablado nada con él, ni muchísimo menos. Es mi opinión personal, fundada desde la experiencia, desde la experiencia que me da la vida. Evidentemente, Espinosa de los Monteros es una persona política, diplomática. Él no va a decir realmente por qué se va de la política. Él le ha contado a los medios de comunicación una verdad a medias. Quiere decir que lo que le haya contado no es mentira, pero tampoco creo que sea ni muchísimo menos la razón principal de por qué Espinosa de los Monteros se marcha de la política. Lo que pasa es que, como he dicho al principio, Espinosa de los Monteros es una persona política, una persona diplomática. Y si quieres quedar bien ante la audiencia, pues nunca tienes que ser claro, no lo suficientemente claro, sino siempre es una excusa. Realmente es una excusa. Una verdad a medias realmente es una excusa. Cuando uno se marcha de la política, todo el mundo tiene problemas personales. Todos los tenemos. Espinosa de los Monteros, tiene los suyos, tiene sus familias. Pero él lo ha sobrellevado anteriormente estando en la política. Ahora no es capaz de sobrellevarlo. Esa es la diferencia. Cuando uno se va de la política en España, cuando uno se marcha de la política, que es muy loable, que espinosa de los Monteros es muy loable, desde luego. Yo es que no me hubiera retirado, yo es que ni siquiera entro. Es diferente. Pero bueno, es tan loable como hizo Albert Rivera en su momento de marcharse. Es simplemente porque se ha desengañado. Se ha desengañado. Está desengañado de la política. Y se marcha por eso. Después podrá decir que tiene a su hijo malo, que es verdad. Podrá decir que quiere dedicarle más tiempo a su familia, que es verdad. Podrá decir que necesita reflexión en su vida privada, que es verdad. Pero la razón principal de cuando un político se marcha, lo único que cuando se marchó Macarena a Colona, lo único que cuando se marchó Albert Rivera, es porque uno se desilusiona. Está desilusionado de la política. Está desengañado de la política. Espinosa de los Monteros lo único que le pasa es que está desengañado de la política española. Y todo esto ha venido a raíz de los resultados que ha obtenido Vox. Y todo esto también ha venido a raíz de que dentro de Vox, Espinosa de los Monteros, pues estaba siendo dejado a un lado también. Así que todo confluye. Todo confluye. Después podrá decir razones secundarias, secundarias principales, importantes o importantes, pero en medio de la cuestión, en medio de la cuestión de lo que no te va a contar nunca, que está desengañado. Y menos aún te va a decir por qué está desengañado. Porque ha perdido la esperanza o ha dejado de creer en su jefe, a Pascal, o aún más importante todavía, porque ha dejado de creer en el régimen y en lo que hace. Entonces dice, yo no estoy en un sitio donde no creo lo que estoy haciendo. Ten en cuenta que Vox, que Vox en las últimas elecciones, ha trabajado con todo. Ha trabajado con todo. Ten en cuenta que Vox podía haber impugnado las elecciones, podría haber impugnado el resultado y no lo ha hecho. ¿Pero por qué no lo ha hecho? Porque no se puede hacer. Porque un partido del régimen no puede poner en cuestión el régimen. Porque al fin y al cabo, Vox, como el resto de los partidos, pertenece al régimen del 78. E impugnar, impugnar unas elecciones, significa poner en cuestión el régimen. Entonces, eso jamás lo va a hacer Vox. Nunca. Nunca va a poner en cuestión el régimen del 78, nunca va a poner en cuestión la Constitución del 78, nunca va a poner en cuestión a la Jefatura del Estado, nunca va a poner en cuestión todas esas cosas. Entonces, por eso, no va a impugnar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni al otro va a impugnar las elecciones. Pedro Sáenz es menos todavía. Menos todavía porque entonces se descubriría, si hay algo que esconder, se descubriría todo el pastel. Pensad que ahora Pedro Sánchez parece ser que ha perdido un escaño. Parece ser que vamos a las próximas elecciones. Pero que no os preocupéis por nada, que Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del gobierno de España. Vamos, tendrá que ocurrir un tsunami, para que no lo sea. Un auténtico tsunami. Como ocurrió en el año 2006, que fue un tsunami para Zapatero. Podría ocurrirlo, podría ocurrir. Pero la razón principal por la que Espinosa de los Monteros se marcha es sinceramente porque ha habido un desengaño, un desengaño personal, un desengaño de la política. que no lo va a contar, evidentemente. Que no lo va a contar. Y va a contar, no mentiras, sino otras verdades. Otras verdades. Nada más. Una persona política. Una persona diplomática. Una persona que tiene muchísimas tablas. Se va a uno de los mejores parlamentarios que hay en España. Uno de los más brillantes de la historia del Parlamento es porque tened en cuenta que es que el Parlamento actual está muy bajo. Quiere decir, el nivel es muy bajo. Entonces, claro, Espinosa de los Monteros sobresalía. No es que Espinosa de los Monteros fuera muy brillante, es que hacía falta ser medianamente, estar medianamente formado para sobresalir de ese Parlamento que es que tiene un nivel bajísimo. Bajísimo. Tan bajo, tan bajo lo tiene que yo pondría allí un control de antidrogas y alcohol. Bueno, de alcoholemia no, antidrogas. O sea, antes de que los señores parlamentarios, sus señorías, entren en el Parlamento que le hagan un control de drogas. Porque más de uno ya va seguro, ya creo que va más puesto que... Es que, vamos, además las tonterías y las cosas que se hacen allí. En fin. Es decir, para conducir un coche nos persigue la Guardia Civil y la policía local para que no nos droppemos, para que vayamos bien con los cinco sentidos, imagínate, para conducir una nación que es realmente lo que hace en el Parlamento. quiere decir, el nivel de Parlamento español es muy bajo. Entonces, claro, una persona medio decente intelectualmente pues sobresale y eso es lo que pasa a Spinoza de Romontel. Que era decente intelectualmente. Decente. Nada más. Pero sigue siendo una persona política, sigue siendo una persona diplomática, no ha querido marcharse como Macarena Olona formando otro partido ni haciendo ruido. Se ha querido marchar de una forma más elegante por eso, pues bueno, le desea a lo mejor a Abascal, le desea a lo mejor a todo el mundo, seguirá siendo parte, no quiere hacer mucho ruido en su marcha. Pero la razón principal evidentemente es el desengaño personal de la política. Me parece estupendo. Yo personalmente, Spinoza, no es que no me hubiera marchado, es que ni siquiera hubiera entrado porque ese Parlamento no obedece a los intereses del pueblo español. Ningún partido. Ninguno. Ni siquiera en el que tú militas. Ni siquiera vos. no obedece a los intereses del pueblo español. Ningún partido que hay actualmente en el Parlamento es soberanista. Ningún partido defiende que hay actualmente en el Parlamento español defiende la soberanía y la independencia de España. Ninguno. Todos queréis estar dentro de la OTAN, todos queréis estar dentro del euro, todos queréis estar dentro de la Unión Europea. Con diferentes matices, uno de una forma más patriótica que otra, mirando más para los intereses de uno que otro, pero todos queréis estar en la estructura del nuevo orden mundial. Llámese vos, llámese PSOE, llámese Ciudadanos, llámese el que sea. Hasta los golpistas catalanes que quieren la independencia pero quieren seguir dentro de la estructura del nuevo orden mundial. Quieren seguir dentro del euro, quieren seguir dentro de la Unión Europea, quieren seguir. Vamos, es algo alucinante, alucinante. Es un Parlamento, no es que Vox sea sionista, es que ese Parlamento un Parlamento sionista y lo demostraron todo el mundo cuando habló por videoconferencia el actual presidente de Ucrania, Zelensky, en el que todos los partidos, todos los partidos aplaudieron, se levantaron a aplaudir al pipiolo del nuevo orden mundial, que es Zelensky, el chico de moda del nuevo orden mundial. Ese Parlamento no defiende los intereses de la nación, defiende los intereses del nuevo orden mundial, porque es un régimen que defiende... Entonces, claro, mucha gente me pregunta, ¿vos es sionista? El Parlamento entero, el Parlamento entero pertenece al sionismo. No vos, el Parlamento entero. ¿O es que hay algún partido que quiera de verdad la independencia y las soberanías de España? ¿Que quiera salirse de la estructura del nuevo orden mundial? Ninguno. Ninguno. No cree ninguno en España. Ninguno cree en España. Ninguno. Entonces, Espinosa me parece una manera muy elegante de haberte marchado, pero yo hago mi reflexión evidentemente con la... con la experiencia que me da los años y de escucharos a vosotros durante tantísimos años. Evidentemente, sé que te va... No, por esas razones, pero la principal, la principal, que yo no digo que no sea verdad todo lo que has dicho, por supuesto, pero que la razón principal es tu desengaño de la política. Esa es la razón principal. Que me parece muy bien. Ya te digo yo que yo es que no me hubiera ido, yo es que ni siquiera entro ahí. A mí me invitaron, a mí me han invitado a entrar en el Parlamento, a ver sesiones, hace ya tiempo. Invitaron, yo dije que no entraba yo ahí. Primero tiene que ir un exorcista. Muy acompañado de un exorcista. En fin, señores, que esto es lo que hay. Esta es nuestra España, para esto hemos quedado y aquí que lo hemos contado. Y nada más, que no os preocupéis por nada, que la verdad no hace libre. Y si queréis que siga dando noticias de este tipo, dándonos mi opinión, pues solo tenéis que dejar pues vuestras, porque estamos desmonetizados, pues ya sabéis. Si queréis apoyarme, pues ahí tenéis el número de cuenta y si no tenéis nada, un like es gratis. O sea, y también me apoyáis. Los likes son gratis. Venga, gracias. Hasta la próxima.